Música Clavado en este rindo Como tu clavastes a mi corazón Esos cerrados en tu bollido Son curatrices en todos mis Y dolor En inglés You left me I don't know why I know you really love me I know that you adore me But if you want to return I will be waiting for you How will you I'm a young Even if I don't speak English I think that you Y a tu se amargo hoy A ver, a muerte Que no me hacen olvidar Y me siento como un goarde Que hasta me pongo a llorar ¡Se ha seguido! ¡Glitar! ¡Y el aplauso para Brian y Alexis que se escuche! ¡Fuerte el aplauso para ti, mía! ¡Ay, por acá te acabe! Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me adorabas Por si acaso Quienes regresar Te voy a esperar Te voy a esperar ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! Y a tu se amargo hoy ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Que no te hacen olvidar Y me siento como un goarde Que hasta me pongo a llorar ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahime, a ver! ¡Gracias! ¡Muy gracias por cantar conmigo!